¿Qué es la partida táctica de Fernando Samayoa? Para empezar el tema de la tenencia de la pelota, Atlas no se anduvo con rodeos, le quitó el esférico al conjunto rojiblanco y bueno pues la pegada fue clave, aunque sí con algo de polémica en ese penal, pero Atlas le quitó la pelota y con eso Guadalajara se vio en problemas. Muy simple, el factor contundencia, Atlas metió las oportunidades que tuvo, en cambio Chivas por más que intentó no pudo hacerlo y se topó con una Anagabi Paz de muy buena actuación. No sé si equilibrado porque pues obviamente hay antibajos todo el tiempo en las plantillas, en las mismas jugadoras, pero sí el más constante, el más regular y bueno eso se aplaude porque siempre están en los primeros lugares. Así es, en realidad es el más equilibrado, ahora sí que como diría una canción aquí no hay novedad y será interesante ver si el equipo de Tigres puede lograr por segunda vez en la historia de la liga una fase regular invicto. Ahí van, es el único que queda en lo que va de la presente campaña. Después de las primeras 10 fechas diría que sí, es Tigres el conjunto más equilibrado, sobre todo por esos 3 ceros en contra que lleva de manera consecutiva. Un escalón más abajo pondría al cuadro de las Chivas. ¡Gracias!